de tu boca sale aliento para un tiempo como este y situaciones del presente momentos de reflexión con el evangelista internacional julio delgado dios te bendiga la reflexión para hoy la estaré pasando a la altura del verso número 2 en el capítulo número 7 del evangelio según san mateo que dice porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado y con la medida con que me dice os será metido hoy quiero llamar tu atención luego de que en horas de la mañana sostuviéramos un diálogo mi esposo y yo sobre situaciones y aspectos que afectan el crecimiento dentro del cristianismo y sobre la manera de cómo aplicar la justicia en los momentos determinados dialogamos sobre la doble vara en los aspectos éticos y morales así como también dentro de la sociedad actual pero más aún en los momentos cuando nos toca a nosotros el emitir juicio es muy lamentable porque hoy tenemos una vara para nosotros y los nuestros por ejemplo cuando deseamos ser perdonado en todo momento y otras para los demás y con los que no compartimos ideales que es la vara de aplicar la justicia sin importar que nos hayan pedido perdón más cuando se trata de las ofensas que hemos recibido de parte de otros se cuenta que en una ocasión un panadero de una pequeña ciudad compraba su mantequilla a un granjero local un día pesó la mantequilla y concluyó que el granjero había estado reduciendo la cantidad en los paquetes pero seguía cobrando lo mismo por tanto el panadero acusó al granjero de fraude y lo llevó a la corte en el juicio el juez preguntó al granjero tiene usted instrumento para pesar no señor contestó el granjero como entonces se las arregla para pesar la mantequilla que vende usted cuestionó el juez a lo que el granjero contestó cuando el panadero comenzó a comprarme la mantequilla pensé que era una buena idea comprarle el pan a él he estado usando su hogaza de medio kilo para pesar la mantequilla que vendo si el peso de la mantequilla no es correcto el único culpable es él procediendo el juez a declarar la acusación como nula y obligando al panadero a pagar por los gastos del juicio más compensar al granjero por su acusación es por eso que pablo en su carta dirigida a los gálatas en su capítulo número 6 en su primer verso dice hermano si alguno fuese sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restaurarle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado pablo no dirige su escrito a los débiles en la fe hace alusión a los llamados espirituales que en vez de guiar al pecador hacia el arrepentimiento y la restauración lo llevamos al paredón para que sea asesinado porque restaurar no habla de amapuchar ni de esconder faltas o pecado sino de dar la mano para sacarlos del error en que han caído y llevarlo a la santificación por medio de jesucristo pero a la vez nos advierte pablo que tenemos que tener cuidado porque también somos hombres sujetos a pasiones y tentaciones de modo que un día podemos ser sorprendido habiendo caído en alguna falta o en algún pecado y de igual manera quisiéramos ser ayudado hombre de dios que me escuchas y mujer de dios que analizas esta reflexión muchos anduvimos perdidos en las profundidades del pecado e incluso habíamos perdido nuestros verdaderos nombres nos llamaban ladrones drogadictos alcohólicos asesinos adúlteros homosexuales lesbianas y no sé cuántas cosas más pero dios se acordó de nosotros y tuvo misericordia y nos restauró en todos los aspectos físicos éticos y morales no seamos como los fariseos porque bien dijo el maestro con la medida con que medir o será medido y hoy te pregunto por medio de esta reflexión cuál es la medida que usas tú cuando tienes que emitir el juicio si deseas contactarnos es muy fácil comunicarte con el evangelista internacional julio delgado para tus eventos campañas conferencias o consejería llamando al 4 0 7 7 91 41 23 o visitando el www punto julio delgado punto org gracias por permitirnos ser de bendición a tu vida